qué tal amigos saludos bueno aquí con otro que pudiéramos decir este otra actualización a ver de este asunto del tráiler de spider-man away home pues ahora están diciendo se está rumorando y está esparciéndose en internet eso no los costa a nosotros y esto es así que el tráiler va a ser el lunes ya en la cinema com aquí están dando hasta la hasta la hora más o menos que es que va a ser lo pueden ver aquí el tráiler de spider-man no way home se lanzará el 23 de agosto a las 7 pm pdt 24 de agosto a las 7 am y st fuente y todo eso bueno el asunto es que este asunto de este tráiler por dios la gente lo está esperando tanto y ya todo mundo pues este rumor se está esparciendo aquí en twitter por montones ya por insiders este también famosos que lo están diciendo ven aquí la gente se está volviendo loca estoy llorando no estoy mintiendo finalmente lo conseguimos y estamos revisando a ver qué más puede este confirmarlo realmente si esto irá a ser así los no sabemos si esto va a ser así es lo que estamos revisando nada más noticias de este asunto por aquello verdad y fuese así obviamente pues llegamos el lunes y pues vamos a estar viendo a ver si esto es cierto o no ven aquí la persona está hablando también de lo mismo el tráiler es el tráiler teaser de spider-man no way home llegará el lunes entre las 7 y 30 pm y las 9 9 pm y 7 la gente pues está estallando en esta red social twitter aún no hemos visto alguna noticia por ahí de algún medio digital que lo confirme totalmente pero esto pues está estallando aquí en twitter como lo están viendo la gente se ha vuelto loca se confirma la fuga de spider-man no way home averigüe aquí dice bueno de este no ven que será cierto o será cierto todo queda esperar hasta el lunes en potético caso que si sea cierto pues vamos a estar ahí pendientes a ver el lunes que que va a pasar a la hora que nos toque a la hora que sea cierto esto que va a ser es que tanto se ha dicho ya que pues no sabemos así que amigos pues nada nada más era una noticia rápida este este twitter me dio mucha gracia no pueden esconder el trailer de spider-man la gente es muy ocurrente verdad y te aquí escondido bueno entonces pues eso era amigos algo rapidito una actualización de esto pues habrá que esperar el lunes a ver vamos a ver mañana o en las próximas horas que más sale de esto lo estaríamos informando recuerda suscribirte y compartir el vídeo y nos vemos en otro vídeo y lo que salga cuando salga verdad lo que salga lo vamos a mostrar un saludo amigos y